BATALLAS DE ELIMINACIÓN EN THE BOYS CHILE Mirándote a los ojos Juraría que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer, no, no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es a que dedique el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es a que dedique el tiempo libre? Pregúntale Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Arreglate mujer Se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando Para amarte Y yo estaré celoso de perderme Y me abrícate Te sienta bien Ese destino gris Sonríe Perdóname Que no sospeche que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Dónde? ¿A qué dedique el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo Oh 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 Astorga y David ¿Querés? ¡Qué lindo! Están emocionados Sí, mucha emoción ¿Cómo se sintieron? Ahora estamos felices, emocionados de poder interpretar este hermoso tema que nos dieron nuestro maestro nos dio este hermoso tema de interpretar y felices ya con la emoción a mil a full, con mi compañero entrenamos harto para este momento y nada, nos sentimos orgullosos y afortunados de esta instancia llegar acá Yo creo que le pusieron muchos sentimientos se notó, está flor de pie Sí, todavía está la emoción ahí muy encima porque es una canción fuerte es una canción que tiene mucho sentimiento mucha emoción y tratamos también de transmitirla, de traspasarla al público, a todos los que están presentes de acá. Vamos a ver qué opinaron los coaches ¿Les parece? Vamos a comenzar con la opinión tuya Beto. Perfecto, yo los quiero felicitar a ambos porque se nota que la pasaron bien, se nota el trabajo de cada uno de ustedes Miguel es súper afinado certero, libre y tienes un tono muy agradable y eso es oro en esta profesión, así que te felicito Muchas gracias Beto Y en el caso de David me encantó que hayas tenido la libertad de hablar la letra, de narrarla de repente porque eso también le da como un suspenso a tu parte cantada y cuando cantas y con un sonido tan lindo y tan original como el que tiene tu voz uno lo agradece entonces realmente creaste como un contraste y un matiz que fue muy lindo creo que si bien los dos tienen voces muy distintivas hay una voz que es más memorable Hay siempre con ese suspenso Beto Sí, no, pero es que prefiero que el maestro Rodríguez sea el que el que tome esa decisión yo creo que él lo sabe desde ya porque tiene esa sabiduría pero realmente me gustaron los dos mucho y los felicito Muchas gracias Gracias Beto Escuchamos también la opinión del Roy Me encantan los dos de verdad porque siento que estuvo muy parejo David como dijo Beto creo que el susurro él hablaba al principio le dio algo diferente a la canción diferente a la canción original Miguel también tu melisma cambió fue diferente a la canción original entonces creo que cada quien cada uno de ustedes hizo algo diferente en su propia forma que lo cambió totalmente a la canción original y creo que es espectacular definitivamente para mí cualquiera de los dos si yo fuera Puma creo que los dos lo hicieron espectacular Yo la verdad quiero felicitarlo porque crecieron muchísimo después del ensayo a esto es abismal el cambio para bien no por supuesto los dos son profesionales y lo escuché bastante parejo a los dos yo no sé si alguna vez escuché a Perales decir que esta canción se la compuso a la hija creo que sí y cuando yo veo esa imagen wow no puedo esa canción me mata me mata me mata ahora se le ponen los ojos de Dios a uno es que lo que dice la canción es tan fuerte y saberla decir que lo felicito a los dos es mucho más importante ok lo hicieron muy muy bien bueno vamos sigue en esta maravillosa competencia un trozo de mi vida David que tal amigos el puma y que tal si todos ponemos de nuestra parte y nos conectamos con el canal de youtube de The Voice Chile te parece dale ven por aquí por aquí por aquí 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 no allá